Tener al mejor a tu lado te hace ir más lejos, más rápido. Tener al mejor a tu lado te hace crecer. Te exige más y más. Te impulsa, te inspira. Aprendes de sus éxitos y también de sus fracasos. Lo conoces, lo admiras, lo respetas. Tener al mejor a tu lado te hace ser mejor. Equipo Repsol Honda. 25 años juntos.